Es el amor, dulce recuerdo de mi pasión Por situación que te llevas el amor, dulce recuerdo de mi pasión En tanto de los tiempos, por situación que da mi vida Por tu porto, por tu sentado, llena niña Por mi amor, dulce recuerdo de mi pasión Por cariño Eso, bolsita azul, para ti, para ti pueblo Es de tu gente, Roby Estrella, la Miss Internacional Para la gente de La Victoria en Lima Para Tony, para Sarita, la gente de Vistana y de Los Mandos Eso, dale, 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 dale Dale José María Paco, Paco, Paco Yo soy del Jesús de la Colón Dulce recuerdo de mi pasión En tanto de los tiempos, por situación que da mi pasión En tanto de los tiempos, por situación que da mi pasión Con tu sentado, llena niña Y en tanto de los tiempos, por situación que da mi pasión Para los tiempos, por situación que da mi pasión Vamos a presentar un éxito Porque la gente ¡Feliz primer aniversario, Radio Estrella! Siempre en tu corazón, Trujillo Y que va, aquí va, aquí va un éxito, un colazo de su Radio Estrella Esta canción se llama, ¿cómo se llama? ¡Mi libertad! En tanto de los tiempos, Loco Pedri ¡Vamos, José María! Para la gente de Los Caosas de la Marquesa ¡Los repitos! Para Redi y Busón en el Cielo Para Guajara en el Cielo Los Cobra de la FM Producción de Huizzo Discocieta Oscar Opario Pochila Carlos Castañeda Huila en el B Oye Charazo Roberto Carlos De tantos años de ofensión En nuestro libre Todo fue Por culpa no de error Sin cosas Hay de la vida Y de la vida Desde hoy Cambiaré mi vida Con mi corazón Con mi familia A mi madre Que nunca sea el mejor De mí Y a ti mujer Y a pesar de todo Siempre tiene dormido Mis pieses de verdad Con mi libertad Contigo mi amor Contigo mi amor Contigo Y de la vida Mi libertad Contigo mi amor Mi libertad Los rastros Los rastros de Senadores Los rastros del Senado Milagros Para Richi Aito Goche Los másales Los másales La gente de La Marquesa La gente de La Marquesa Los ganzades Los ganzades de Chutú Los más simbola Para los portadores Los agrílicos Los caceles Después de tantos años de prisión Me encuentro libre Todo fue por culpa de un error Sin cosas hay de la vida Libertad Desde hoy ya te haré mi vida Desde hoy ya de mi familia A mi madre que nunca se ha olvidado de mí Y a ti mujer que a pesar de todo Siempre vine contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Hoy quiero celebrar mi libertad Saludos para la gente de mil ofertas Hoy en mil ofertas Quiero sentir a la gente de Trujillo con las manos arriba Quiero sentir con las manos arriba La gente chacalonera Porque Chacalon vive Vive Y con Radio Estrella La única radio del pueblo La única La única La cámara Ae tranquilos Y para la promotora Y para la promotora Marca Huasi Rectificación de Santa María Wilson Suyón Wilson Suyón Tocame la puntita 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 ¡Ao cariño, que se arredota! ¡Ao chava! ¡Para Rocky, la gente de Vista Alegre! ¡Fuera! ¡Oye Kichi! ¡Ya no llores, ya no sufras! En el fondo de un amor, en el que tu retrato tuyo Que me hizo recordar el pasado En el fondo de un favor, en el que tu retrato tuyo Que me hizo recordar el pasado Al mirar a este retrato, no me pude contener Una lágrima se cagaba, en mis ojos sin querer Me acordé de aquellos días, me parece que poché Fue tan solo tu retrato, yo solo recuerdo el de tuyo En el fondo de un tirado, se recordar el pasado En el fondo de un tirado, se recordar el pasado La ciudad 46, el cielo azul, para Tiraña, para El Dormido ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.